Música Soy de Coatepeque, de un lugar de por allá de San Marcos, que se llama Cacerío del Rosario. Yo estudié cuando ya vine hasta aquí a Guatemala, entonces ya saqué un sexto grado. Vine en el 1973, trabajé de ayudante de carro, así porque todavía no podía manejar, ya después ya de piloto. Me gustaba el fútbol, me gustaba porque para qué voy a decir que no, me gustaba, ahí fue donde me fui deteriorando mis canillas. Cuando ya entré a la empresa esta, donde salí ahorita, ahí hacían campeonato. Yo jugué pero poquito, así, no mucho porque ya no aguanté, ya me dolía mucho la pierna. Y ya poco a poco, tanto caminar, las rodillas se me fueron deteriorando, se me fueron torciendo. Y hasta que llegué con esta doctora ahí, Toledo, entonces ella me dijo que urgía mi operación. Don Jaime Escobar es un paciente que llegó con nosotros a la consulta externa, referido de su clínica periférica, porque tenía un problema en sus rodillas, ¿verdad? Realmente nos sorprendió bastante cuando lo vimos entrar a la consulta externa, porque son rodillas que no se ven comúnmente, era una lesión bastante grande. Entonces, por lo tanto, vimos todas las dificultades que él estaba pasando ya por llevar una vida de esa manera, con dolor, con limitación para hacer todas sus actividades. Entonces, tratamos de agilizar el proceso para que lo mandaran como correspondiera acá a la consulta externa y a nosotros poder hacernos cargo de su caso. Llegó un tiempo, pues, que yo no podía irme a pie. Tenía que pagar un taxi, pues, bajaba, me agarraba yo desde que conseguimos la empresa para la zona 13. Yo agarraba una 83, ¿verdad? Si agarraba la 83, ahora si no había nada, me tenía que pagar un taxi, me cobraban 10 pesos de ahí, me quedaba de la conducta para allá. Y ya las ganidas, entre más días, más se me iban deteriorando y deteriorando. La gonartrosis o el desgaste articular de rodillas, pues, es una patología que puede ser por uso, ¿verdad? O puede ser también algo relacionado a la genética inherente del paciente y que eventualmente, pues, se pierde el cartílago y que llega a un nivel de desgaste que necesita un reemplazo articular. Estuvimos cuatro médicos en las dos cirugías. Primero le tratamos la pierna que él consideraba que era la más dañada y como todo paciente que nosotros tratamos le damos egreso, en el caso de él no se pudo porque había que operarle la otra rodilla. Entonces, al término de 10 días le operamos la rodilla izquierda y al siguiente día lo mandamos a hacer terapia para que él pudiera iniciar su marcha. Él estuvo accesible a todo lo que nosotros le sugeríamos, a que se operaran las dos rodillas, ¿verdad? Él, a pesar de que tenía dolor en su posoperatorio, pues, accedió a pararse, a levantarse, a movilizarse y, pues, parte de eso es que la evolución de él vaya bien porque el 50% es lo que uno hace con la cirugía y el otro 50% depende prácticamente del propio paciente, ¿verdad?, de las ganas que ellos le pongan para poder recuperarse y, en este caso, pues, que a pesar de las molestias y dolor que él tenía, él hizo el esfuerzo para hacer su terapia, para hacer su ejercicio, para seguir todo al pie de la letra y es por eso mismo que él ahorita, pues, ya se encuentra bastante bien, ¿verdad? Don Jaime, de aquellos pacientes que, a pesar de su daño que presentaban y el tipo de cirugía que se le hizo, nos llamó tanto la atención de que al primer día que lo pusimos a deambular surgieron lágrimas de él, de agradecimiento y de ver cómo había cambiado él a una forma en la que él no podía caminar nada más que caminar en silla de ruedas y ser ayudado por dos enfermeros para su marcha. Miren, la operación, yo, fue un éxito, porque, con qué le voy a decir, yo había quedado malo, ¿no? Ya me siento mejor, ya me siento más motivado, ya me salió color porque no tenía. Yo estaba palio de una vez, de una vez blanco, blanco. Ya las manos de una vez, mire, ya la tengo colorada, ya me siento más motivado, ya no me siento tan de una vez demacrado, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!